¡Buenos días! Es 1 de diciembre y comienzan los vlogs más Son las 9 y 20 de la mañana y ya estamos preparando el desayuno es sábado y esta pequeñaja ha dormido esta noche regular ¡Hola! Y por eso madrugamos tanto, ¿verdad? Sí Vamos a ver hoy luces de Navidad y arbolitos y cosas ¿Te apetece? ¡Sí! Le encantan los magnetos de la nevera, ¿verdad? Y ahora vamos a desayunar ¿Vale? Tenemos que estrenar el calendario de acierto también, a ver qué hay ¡Bien! ¡Nanani! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! Que ya es 1 de diciembre vamos a cambiar el calendario ¡Uuuh! 1 de diciembre ¿Y cuándo vamos a empezar con el calendario de Adviento? Hoy ¿Hoy? Claro No lo va a abrir el día 3 Te tiene que comer 3 cosas De golpe De golpe Luego le buscamos un sitio para colgarlo Ajá Lo va abriendo cada día uno Vale Igual Y el árbol ¿Cuándo vamos a ir a comprarlo? El árbol pues este fin de semana ¿Este fin de? Sí ¿O el puente? Pues No lo sé Bueno, según, ¿no? Si hoy nos encanta de ir Es que todo depende Ya los planes dependen del bichito ¡Sí! Uno planea y ella Uno planea y ella dispone Julián Julián Mira, papá te está hablando Uy ¿Y el bebé? Uy ¿Estás viendo el billancico de Navidad? Bien, bien Nananananananananananana Jajajajaja Ha empezado la Navidad Primeras Navidades de Julia Con mamá y papá juntos 2018 Juntos Julia Oye Tú mira aquí Aquí, aquí, aquí ¿Qué vamos a hacer estas Navidades? ¿Eh? Vamos a ir al centro a volver a las luces Y al puerto a ver a papá Noel ¿Eh? ¿Y qué más cosas vamos a hacer? Vamos a estar en la casa Escuchando villancicos Y cantando Claro que sí ¿Y tú qué más cosas quieres? ¿Tú qué le vas a pedir a los reyes? Que no sabemos todavía, ¿no? Que tirar hasta de los reyes Porque tú Menos por la noche El resto del tiempo eres buena, ¿verdad? Está ahí con el dedito Investigando el trípode Pero esto En cuanto yo suelte la cámara La coge ella Así que mucho tiempo No le puede dejar cosas Frágiles A su alcance Pero no es de dar manotazo Simplemente las coge Las mire Y cuando ya se cansa Con mucho cuidadito Las suelta del aire Y las deja caer suelos ¿Verdad mi vida? Por un momento No hemos tenido accidente Con los móviles Ni nada de eso Así que no No nos podemos quejar Entonces el dedito El dedito este No para, ¿eh? Bueno Mamá ya se ha vestido ¿Verdad? Se ha puesto un poco guapita Y ahora le toca al bebé ¿A que sí? ¿A que sí, bebé? Secreto para las mamis Primero se arreglan los mayores Y después los bebés Y ya A continuación Nos vamos A la calle ¿A que sí? Y hay que limpiar esa cara De las gañitas Y de moquetitos ¿A que sí? ¡Oh! Vamos a poner una niña guapísima ¡Bien! ¿Verdad qué guapa está? ¡Ay, ay, ay! ¡Que se cae, que se cae! Dame la mano ¡No! ¡No se cae! ¡Ole, ole! A ver que la niña ¿Cómo baila? ¡Ole, ole! ¡Uh! No, no quiere ¿Quieres un juguete? ¡Mira! Señor Pato Señor Pato Hola, señor Pato Para ti ¡Qué guapa, ¿no? ¡Está guapísima! ¡Bebé! Para ir a ver a Papá Noé ¡Bien! ¡Qué guapa! ¡Qué bonita! ¡Hola amor! ¡Hola amor! Bueno, pues nosotras ya estamos arregladas Solo falta el papi Y nos vamos a ir a Muelle 1 Que el día está buenísimo Y a partir de las 12 Está Papá Noel en su casita Para hacerse fotos con los niños Y para pedirle regalitos para Navidad Así que nosotras vamos a ir ¿Verdad cariño? ¿A conocer a Papá Noel? ¡Sí! Vamos a ir a conocer a Papá Noel ¿Habéis visto ya cómo se queda sentada? Creo que va a ser de los bebés que no gatean Que salen andando directamente Porque no le gusta estar boca abajo para nada Y sin embargo siempre que pillo oportunidad Si yo le pongo el brazo así Ella se agarra Y su intención es de ponerse siempre de pie Así que... Creo que ya a los del gateo no les mola Bueno, ya estamos en el coche por fin Son las 11.40 Y ya hemos salido de casa todos arreglados Y con comida de bebé calentita Y todas esas cosas Aquí está Julia ¡Uy! ¡Que la da el sol! ¡Qué guapa va! Con su lazo Si os preguntáis El lazo no se lo toca nunca Y cuando... Porque ya la he pelado Tenía aquí como un flequillo hiper largo Y luego una calva tiene detrás O sea, muy mal Y más o menos la hemos emparejado ya Y cuando le cogía el coco Tampoco se lo tocaba Se lo cogía por la mañana Y por la noche todavía le duraba ¡Hola amor! ¡Hola! ¡Qué buena eres, ¿no? Bueno, ya hemos llegado al centro, Julia ¡Mira las luces! ¡Mira las luces! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¿De dónde hemos venido? Con un filé negro Con chipirones Con chipirones Sí Y Julia Porque tú no quieres estar en el carro, ¿verdad? Tú quieres estar con mamá Yo quiero estar viendo esto Está muy chulo, ¿verdad? Este plato es muy guay En el carro no se ven las cosas ¡Bien! ¡Bien! ¿Es el palité? ¡Bien! 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 Bueno chicas pues hemos venido al coste a tomar el café después del almuerzo, Julia se ha quedado dormida y me apetecía contaros un poco que hoy me he levantado súper feliz porque es que es 1 de diciembre y eso significa que ya ha empezado la navidad y es que este año es como de normal los últimos años, la navidad me encanta, la disfruto muchísimo en familia, con mi marido pero es que este año todavía más porque está Julia y está tan bonita últimamente, tan contenta, se da cuenta de todo, en la guardia han puesto epumillón, han puesto como un árbol con epumillón y ella lo mira y se queda fascinada, entonces yo me pongo a pensar cuando vayamos a comprar el árbol y lo pongamos en la casa que lo van a disfrutar muchísimo así que estoy emocionada, hoy me he levantado súper feliz cuando hemos puesto esta mañana para desayunar villancicos a Julia y estaba como plena, o sea me sentía, no sé, como la felicidad me brotaba del cuerpo y estoy súper feliz de que haya llegado la navidad ya y este año con Julia que va a ser bueno chicas, son las 4 menos cuarto de la tarde y llevamos camino a casa y ahora me río pero estábamos en el costa como comentaba antes y bueno voy a cambiarle el pañal a Julia no había cambiador en el baño para bebés así que de bueno pues como estábamos así como en una quinita y bueno pues la cambió en el carrito, pongo el cambiador quitándole el pañal se ha hecho pis encima, menos mal que estaba puesto el cambiador que tiene como una capita de plástico pero se ha mojado el body, la ropita que llevaba así que nada, nos hemos tomado el café corriendo y vamos para casa porque no llevo ropa de cambiar por si se mancha, ¿vale? como normalmente nunca se mancha no suelo llevar una ropa de cambio ya me he apuntado el club de malas madres así que nada, bueno, tengo ya el labial medio puesto, medio quitado pero es que nunca suelo llevar el que llevo puesto en el bolso así que nada, lo que dure, duro ¿qué? ¿te ha hecho? ¿te ha hecho pipí encima? ¿sí? vaya, vaya, ¿no? qué cara más bonita tiene ¡ay, te la has quitado! ¿qué estás viendo? ¿los dibujitos tú? ¿me encanta ella, Pocoyo? como de palmitas, Julián y la palmitas y yo todo, todo, mi palmitas y alcor, todo, mi ¡ay, que se está saliendo mojo! hay que limpiarlo sí, ya sé que no te gusta, pero hay que limpiarlo ¿ya? bien ten, ten, ten ole, 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 ole ¿como es la palmitas? ole, 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 ole ¡ay, lo está calciando! venga, venga, Julián ole, 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 ole ¿cómo baila la niña? bien, bien, bien ella ya se ha dormido la siesta, ¿verdad? son las siete de la tarde se ha levantado a las seis y media, ¿verdad? desde un poquito antes de las cinco y ahora estamos merendando, ¿verdad? ha tomado el yogur y ahora estamos viendo un poquito los dibujitos, ¿verdad? claro, y bailando ¿cómo baila la niña? bien, bien, yuhu ¿y cómo ha dicho tu papá? llama a papá pa, 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 pa Julián llama a papá no te lo quite que se cae al suelo el choppy pa, pa, pa ¿cómo es? ¿cómo es, Julián? pa, 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 pa ¿cómo lo va a querer decir, no? ¿y mamá? no mira, la niña que tú sabes decir papá, mamá pero que ahora no no te da la gana decirlo, ¿verdad? vale, vale hay muchas burbujas pa, 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 pa pa, pa, pa ¿puedes enseñarnos, Pocoyo? pa, 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 pa ¿no? ¿no es su papá? pa, 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 pa interesante mojas el malo en el líquido para burbujas y salen burbujas no hay manera que tenemos que abrir el calendario también hola ¿tú quieres abrir el calendario? vente, papi, aquí que vamos a abrir el calendario sí, es el que yo te digo vale venga, papi, vente que vamos a abrir el calendario con todas las chicas ay, qué chulo Julia, mira ves que mamá consigue y Romeo también te viene a ver si mamá consigue quitar esto, ¿eh? en vez de coger unas tijeretas ¡mira, Julia! el calendario de ambiente mira, chicas este año lo hemos bueno, este año el primer año que compramos un calendario de ambiente pero como está Julia con nosotros pues merecía la pena y lo hemos comprado en Ikea ay se ha caído aquí el la de esta a ver si nos toca los 500.000 euros porque trae un ticket o sea como una tarjeta de 5 euros de regalo y habrá que meterse código pues hay que meterlo ya marito a ver si uno no tiene 500 euros y no tanto a ver el día 1 ¿dónde está el 1, Julia? aquí está el 1 y le metemos el dedito aquí y Romero también Julia te está haciendo poca ilusión ¡mira! ¿eso qué es? qué veo ¿eso qué es, Julia? un regalito mira, es un chocolatito Julia mira bebé mira está tocado un osito de chocolate pero tú no comes chocolate todavía pero es muy chuli ¿verdad? me quedé me quedé me quedé ay, qué chulo no, en la boca no que tú no comes chocolate ay, qué bonito ¿cómo decías tú que escaneaba esto? mira bueno chicas pues son las 9 y cuarto de la noche ya hemos completado o estamos casi completando la rutina de noche de Julia sobre las 8 o así la bañamos es que está tomando el pecho pues eso la bañamos le pongo el pijamita le doy un masajito con la cremita y tal le doy la papilla que por cierto ahora está no sé lleva un par de días comiendo súper poco creo que por tiene como moquitos y los moquitos le quitan un poquillo el hambre y justo cuando termina la papilla de cereales pues le doy teti ¡corre! ¡corre! le doy tetita así que y ya se queda aquí dormida y la sube la dejo en su cunita así que hoy un poco más tarde de lo habitual pero normalmente sobre esta hora ya la subo arriba y y se duerme así que su hora de dormirse es entre las 9 9 y cuarto 9 y 20 como muy tarde y nada voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog de hoy no sé si habrá quedado muy largo muy corto pero bueno llevo como un tempito sin grabar y la verdad es que ya sabéis que me cuesta así que solo me falta coger un poco de carrera y a ver como como voy haciendo este mes porque si va a ser muy complicado pero bueno yo lo voy a intentar así que nada os mando un besazo gigante nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana hasta mañana bueno bueno ahora